Cuando veo su cintura Me imagino tantas cosas como volverla a tener Porque cuando probé su hoja Me hipnotizó, me enamoré Cuando ella te mira siempre lo hace sensual Ella es una diabla disfraza de mujer Por donde ella pasa no la dejan de mirar Porque ella es así y te hace enloquecer Es que la quiero para darle al mundo entero Haría cualquier cosa para tenerla para mí Porque me robó el corazón Porque me robó el corazón Y yo la quiero para mí Yo te la quiero para mí Ella me descontrola cuando me mira Tiene todo lo que me gusta y me fascina Me seduce, ella me estima Para dolor de cabeza es mi medicina Quiero que sea my girl Ella tiene algo que domina Te voy a dar el juego en una esquina Porque esta dura esta vida Yo te quiero para darle al mundo entero Haría cualquier cosa para tenerla para mí Porque me robó el corazón Porque me robó el corazón Porque me robó el corazón Yo te quiero para mí Yo la 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 quiero, la quiero Para darle al mundo entero Yo la quiero, la quiero La quiero toda para mí Es que ella me embruja y me vuelve loco Es que la quiero, la quiero Quiero que lo sepa todo el mundo Que la quiero para el mundo entero Haría cualquier cosa pa' tenerla para mí Porque me embrujo el corazón Porque me robó el corazón Y yo la quiero para mí Para mí Para mí Para mí Es que la quiero para mí Para mí Para mí Para mí Es que la quiero para mí Chayniel Brillante Y el Danilo Tú sabes En los platillos Y yo la quiero para mí Para mí Y yo la quiero para mí Y yo la quiero para mí Y yo la quiero para mí